La construcción de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, CNB. El gran funcionamiento interno del sistema, tener un buen programa nacional de búsqueda y atender el área de búsqueda de campo, son las propuestas que hizo Salvador Felipe Arias. Ruelas candidato a dirigir la CNB, con una trayectoria de 25 años en el tema de derechos humanos Arias Ruelas dijo. Que lo peor que le puede pasar a una institución es trabajar en improvisación, por lo que mi compromiso es. Que se va a hacer un trabajo bien hecho, no sobre las rodillas, donde se pueda analizar la problemática y. Soluciones. Tenemos un marco jurídico adecuado y que existan los recursos económicos. Ante Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de. La secretaria de Gobernación, quien llevó a cabo las entrevistas de los 11 candidatos, dijo que ante las desapariciones en. México, se debe fortalecer y coordinar la búsqueda de las personas que se logre un equilibrio entre lo operativo y. La búsqueda, no descuidar en la función rectora que tiene, es un buen momento de hacer una revisión del programa nacional. De búsqueda, ver en qué forma se encuentra, si hay que cambiar retos, objetivos y en el trabajo de campo. De organización de células de búsquedas. Arias Ruelas, dijo que el titular de la CNB debe hacer un trabajo político. Y de convencimiento en los estados para que tengan sus comisiones estatales de búsqueda, ofrecerles el apoyo y asesoría para. Que pueda poner en marcha sus comisiones de búsqueda, incluso con acciones jurídicas. Es extraordinario que haya un plan para la implementación de la ley. Colectivos y organizaciones tenemos que tener un área específicas que tengamos un enlace permanente con ellos. Su participación y consejo estar en constante diálogo eso es fundamental. Justicia Segov retomará todas las líneas de investigación en. Caso igual. ¡Suscríbete al canal!